¿Qué ha sido eso? La caminata del hombre y la mujer a través de una parte suavemente ondulada de las montañas rocosas acaba de dar un giro hacia lo peligroso. Hay algo allí, en los arbustos, le dice el hombre antes de ponerse delante de ella en actitud defensiva. Observan el arbusto con atención. Hay un ligero crujido de las hojas como si hubiera algo dentro. El hombre recoge un palo del suelo y lo sostiene frente a él, listo para golpear a cualquier bestia temible que esté al acecho en la maleza. El crujido cesa, pero el hombre no se mueve de su postura protectora. ¿Crees que se ha ido? Pregunta la mujer. El hombre no está seguro. Se inclina hacia el arbusto, buscando señales de lo que podría estar escondido dentro cuando... ¡Ah! El hombre grita y cae de espaldas cuando la criatura sale de los arbustos. ¡Ah! Grita la mujer. ¡Es una pica! Se arrodilla para ver de cerca a la adorable criatura. Las picas son nativas de esta parte de Colorado y se parecen a los conejos, pero con orejas pequeñas y redondeadas. Lo ve saltar de nuevo fuera del sendero antes de darse la vuelta para ver a su amigo enredado en las ramas de un árbol. No puede evitar reírse mientras le ofrece una mano para ayudarle a salir de su apuro. ¿Estás bien? Le pregunta entre carcajadas. Sí, está bien. Lo único que está herido es su orgullo. Se da cuenta de una pequeña mancha roja en el brazo y se la frota, pero no parece dolerle en absoluto. Sin embargo, su atención se ve desviada por la mujer, que está maravillada con el árbol en el que acaba de quedar atrapado. Libre de las ramas, ahora puede apreciar que el árbol es realmente increíble. Parece ser un enorme pisea azul, pero el nombre es un completo error, porque este árbol es de un vibrante color rojo. Nunca he visto nada igual, dice ella, y el hombre tampoco. Ninguno de los dos sabe de qué especie se trata, y extrañamente no parece haber ningún otro igual. ¿Tal vez sea el resultado de un extraño defecto genético que hace que los piseas azules se vuelvan rojos? Después de admirar el árbol por un momento, la pareja dice que ya han caminado lo suficiente y que probablemente deberían volver al coche. Ella bromea diciendo que probablemente él esté agotado por su encuentro con un animal salvaje y él se ríe, pero está claro que su ego está herido. El hombre detiene su coche frente a la casa de la mujer y ésta le agradece que la lleve de excursión. Sin embargo, cuando empieza a salir, él la detiene. Le pregunta si quiere ir a hacer algo más, como cenar. La mujer le agradece su oferta, pero tiene que madrugar al día siguiente para trabajar. ¿Sólo un trago rápido entonces? ¿Una hora? ¿30 minutos? La mujer se esfuerza por dejar a su amigo tranquilo, explicándole que le gusta como amigo y sólo como eso. El hombre abre la boca para responder, pero ella lo detiene. Si valorara su amistad, entonces no trataría de aprovecharse de ella usándola como puerta trasera para salir con ella. Para el hombre, parece que su orgullo ha sido destrozado. Se disculpa y admite que ella tiene razón. Es que se lo pasa también con ella que no quiere que se acabe nunca. Ella le dedica una sonrisa triste mientras cierra la puerta del coche y él la observa entrar en su casa antes de que finalmente se aleje. Dos semanas más tarde, suena el teléfono del hombre. Es su amiga. Le explica que ha estado pensando mucho en lo que dijo en el coche y que a ella también le gustaría pasar tiempo con él. Tal vez podría haber algo más en su relación. El hombre no puede creerlo. ¿Está sucediendo realmente? La mujer va en serio. Le gustaría aceptar la oferta de la cena si él sigue interesado. Ella invita. ¿Quieres saber qué está haciendo bien? ¡Ahhh! El hombre grita repentinamente de dolor. ¿Está bien? ¿Qué fue ese sonido? Sí, estoy bien. No ha sido nada. Le dice el hombre. Es solo que ahora... Ahora no es un buen momento. La mujer no lo entiende. Pensaba que querría verla. Le explica que al día siguiente se va de la ciudad por un viaje de trabajo y que estará fuera un par de semanas. Esperaba poder verle antes de irse, pero... El hombre vuelve a gritar de dolor. Le dice que no se ha sentido bien en todo el día, pero que estará bien. Bien. Bueno, recupérate pronto. Te llamaré cuando vuelva. Se despiden y el hombre cuelga el teléfono. El hombre tiene un aspecto terrible. Su piel está pálida y su rostro parece hueco y demacrado. Se mira el brazo y ve que las propias venas parecen moverse, palpitar y vibrar. Vuelve a gritar de agonía y cae al suelo agarrándose el brazo. Tras retorcerse en el suelo, consigue reunir fuerzas para alcanzar el teléfono. Su mano busca en la mesa que tiene encima y finalmente consigue tirarla al suelo. Coge el teléfono y empieza a marcar. 9-1. Antes de que pueda volver a pulsar el 1, otra oleada de intenso dolor abrasador le consume. Varias semanas después, la mujer se encuentra frente a la casa del hombre. El correo y los periódicos están amontonados en el porche, como si no hubiera entrado ni salido nadie desde hace tiempo. Llama a la puerta, pero no hay respuesta. ¡Hola! Grita, pero sigue sin haber nada. Está muy preocupada. Ha intentado llamarle varias veces, pero nunca le ha contestado ni le ha devuelto los mensajes. Prueba el pomo de la puerta y para su sorpresa, la puerta principal se abre. Entra y la habitación está a oscuras. También le llega inmediatamente un fuerte aroma a… ¿Pino? Busca en la pared y encuentra el interruptor. Enciende las luces y no puede creer lo que ve frente a ella. Allí, en medio de la habitación, hay un enorme pisea cuyas ramas superiores presionan el techo. Alarga la mano y toca las ramas rojas del árbol. Las siente pegajosas y húmedas. Retira la mano y mira hacia abajo para ver que está cubierta de una sustancia roja. Es entonces cuando se da cuenta de algo más. Entra el tronco. En la base del árbol está el cuerpo medio consumido de su amigo. Por desgracia, esta pareja nunca tendría la oportunidad de ver cómo sus sentimientos echan raíces y crecen. Porque sin saberlo, este hermoso árbol es en realidad una anomalía muy mortal. Conocida por la fundación SCP como SCP-867, pero que quizás sea más conocida por su muy apropiado apodo, Pisia sangrienta. SCP-867 es, o al menos parece ser, bastante similar a la especie de árbol Pisia Pungens, más conocido como Pisia azul. Por supuesto, hay una serie de diferencias dramáticas entre el SCP-867 y su homólogo no anómalo. Visualmente, y lo más obvio, es la coloración. Mientras que las Pisia azules, como su nombre indica, son típicamente de color azul verdoso, el SCP-867 es de un rojo intenso y vibrante. También hay otra diferencia visual importante, ya que la Pisia sangrienta carece de las piñas que normalmente se esperan encontrar. Sin piñas que protejan y esparzan las semillas, es lógico preguntarse cómo se reproduce el SCP-867. La respuesta a esta pregunta es lo que convierte a este hermoso árbol en una peligrosa anomalía. El secreto de la reproducción de SCP-867 se encuentra en sus hojas, aunque parecen agujas de pino. Las hojas de SCP-867 son, de hecho, agujas. Su estructura es muy similar a la de las agujas hipodérmicas, y cada una contiene una única semilla larga y delgada que se encuentra sobre una pequeña bolsa de gas en la base. Cuando un ser vivo toca las hojas, el árbol reacciona inmediatamente. Hace que se libere la bolsa de gas de la base de la hoja que inyecta la semilla en la piel de quien la ha tocado. El proceso es bastante similar al de los autoinyectores, como los que se utilizan para tratar rápidamente las reacciones alérgicas. La semilla en sí es extremadamente pequeña y está recubierta de un líquido que tiene propiedades anestésicas y coagulantes, lo que hace que el proceso sea prácticamente indetectable. Una vez implantadas en la piel, estas semillas pueden permanecer latentes hasta dos semanas. Antes de comenzar, el proceso de germinación y el verdadero horror de SCP-867 se revela. Una vez que las semillas comienzan a brotar y crecer, no tratarán de penetrar a través de la piel como una planta que surge de la tierra. En su lugar, la extraña planta crecerá dentro del cuerpo de su huésped, extendiéndose por todo el sistema circulatorio. Este proceso es extremadamente doloroso para el huésped. Los arcillos de la planta serpentean por sus venas y su sistema capilar, estirándose y presionando contra ellos a medida que el pisea sangrienta crece en su interior. Al final, el tamaño cada vez mayor de los arcillos de la planta es demasiado y las venas empiezan a romperse. Esto provoca una grave hemorragia interna y poco después la muerte del huésped. Todo el proceso es bastante rápido ya que solo transcurren 24 horas desde que las semillas brotan por primera vez hasta que el huésped muere. Pero ese único día le parecerá una eternidad al individuo afectado, ya que siente como la planta crece rápidamente dentro de su cuerpo. Pero aunque el huésped haya expirado, este árbol parasitoide está lejos de haber acabado con él, o al menos con su cuerpo. Poco después de la muerte, una nueva instancia de la pisea sangrienta estallará del cuerpo. El árbol rojo es bastante pequeño al principio, pero seguirá creciendo rápidamente al igual que lo hizo dentro del cuerpo de su anfitrión, y puede alcanzar la madurez en solo 30 días. Y a diferencia de la mayoría de las otras plantas, SCP-867 es capaz de crecer independientemente de las condiciones de luz o del suelo, porque no produce alimentos mediante la fotosíntesis. No, esta planta es carnívora. A medida que crece, el 867 consumirá lentamente el cuerpo de su huésped hasta que no quede nada más que el árbol rojo sangriento. Los casos de SCP-867 se identificaron por primera vez en Colorado durante la década de 1990. Tras los informes de numerosas desapariciones de excursionistas y guardabosques, la Fundación SCP envió un equipo a la zona para investigar, y pronto descubrieron numerosos casos del árbol no identificado anteriormente. Se adquirieron varios ejemplares aún jóvenes, aunque lamentablemente esto provocó la muerte de varios agentes, que aún no eran conscientes de lo peligrosos que podían ser los pisias rojos. Una vez que se evaluó adecuadamente su nivel de amenaza, se marcaron varios ejemplares para su contención e investigación, mientras que todos los demás casos identificados que seguían en la naturaleza fueron destruidos. Las instancias restantes de SCP-867 fueron clasificadas como Euclid, y ahora se mantienen de forma segura en un sitio de biocontención de la Fundación. Normalmente no se permite el contacto humano directo con las plantas y se utilizan vehículos remotos para la mayoría de las pruebas y el mantenimiento. Si por alguna razón es necesario que un humano entre en la celda de contención del 867, deberá llevar un traje completo para materiales peligrosos con una capa interior de Kevlar, y al salir de la celda deberá someterse a un tratamiento herbicida completo y a una inspección. Si se descubren posibles marcas de pinchazos, se les obligará a estar en cuarentena durante no menos de 15 días. ¡Ah, la naturaleza! Es tan hermosa, pacífica y tranquilizadora, pero parece decidida a intentar matarnos de muchas maneras. Si estás de excursión o acampada en el bosque, intenta recordar este famosísimo adagio, que puede que haya inventado o no. Dice, hojas de 3, déjalas, agujas de rojo, bueno, probablemente ya estés muerto. Ahora ve a ver otra entrada de los archivos del Dr. Bob, como SCP-021-Dragón de Piel, para otra anomalía mortal con tendencias parasitarias. Y asegúrate de suscribirte y activar las notificaciones para no perderte ni una sola anomalía mientras profundizamos cada vez más en los archivos clasificados de la fundación SCP.